¡Wow, mi gente! ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¡Suguemos! Dice que el party va creciendo Otro nivel es el paque Y el momento viniendo Y que la música no sale Y que el golpe de hielo El que temprano sale El amor en tu cuerpo Y que la música no sale 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Sigue callándome bien en el club No te desigamos a esta canción Juego lo ponerme en el club Chita tu Roma, vengéte mi flow Vengéte mi flow Fríjame encima, escúchame, go ¡You make me crazy! ¡Suguemos! 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 Bueno, este es que lo van y crezco, que lo van y crezco Lleva la gente a la mañana, vuelva la rica, la rima morrida Put your hands up in here, put your hands up in here ¿Quién es Aníbal? ¡Lumen y Cruiser! Con esto nos fuimos El party va creciendo, otro nivel ya sale El momento viniendo, y que la música no sale Sigamos bebiendo, que el que entra no sale Pegando en tu cuerpo Y que la música no sale 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 Si que la música no pare Si que la música no pare Gracias mil Si que la música no pare Si que la música no pare Si que la música no pare Muchas gracias me t Albion Confíenlo por Facebook